¡Vamos, oso! ¡Llegamos! Llegamos. Seguimos recorriendo distintos destinos. En esta oportunidad estamos en San Miguel del Monte. ¿Y vos querías nadar o no? No, no me dijeron que no. ¿Te animás? No, la verdad es que nos hacemos la lupa. ¡Pé! Un dato curioso que queríamos aclarar, acá no sé si en todos lados pasará, en todas las lagunas pasará esto. Pero el espacio público que hay es muy pequeño y realmente uno no puede disfrutar bien lo que es la laguna. Todos los mejores lugares que tienen árboles, que tienen mucho más espacio pegado a la laguna. Son todos privados. Ponen dos, tres maderitas y lo hacen privado. Te cobran entrar. Eso me parece que es un punto en contra para este lugar porque la verdad es que no sé. Es raro. No sé quiénes manejarán el municipio. Bueno. Propiedad privada. Bueno gente, ahí paramos a comprar unas cositas para comer. Vamos a ir a un camping, que está acá muy cerquita nada más. Y seguimos recorriendo monte. communications. ¡Suscríbete! Bueno, llegamos a un camping. Tiene todos los servicios. Y está pegadito a la laguna. No es de los mejores, pero es accesible. Tenés cuidado, veníte por acá. Muchos árboles, muchas sombras, muchas materiales. Cerquita del agua. Ahora vamos a comer algo y después seguimos. En este camping podés encontrar estacionamiento para autos, hay parrillas, hay canillas, mesitas. Tenés quinchitos a la orilla de la laguna. Tenés corriente. Hay una despensa con golosinas, agua caliente, helados. Muy completo y muy económico. Despacito. Mirá para un costado, mirá. Mirá para allá. Mirá. Allá estábamos nosotros. Veníte conmigo. Veníte conmigo. No sé cómo más. Fue a pedir agua caliente. Qué linda muellecita. Veníte conmigo. Este camping lo que tiene bueno es este muelle. Cuando venís con el kayak o con algún barquito, lo podés bajar y disfrutar de la laguna. ¿Te dio miedo o no? ¿Te ves? ¿Sí? ¿O no? Mmm. Me está pidiendo como... Me está pidiendo como... Falando al palad um villamos otro ¿Tran coordinate de la natura para al subir? Me está pidiendo que el barrio. Fle짜 es algo más difícil. Conés todo lo puedo hacer. Lo querés dar. Lo que declinó tu voy a entrenar en la narraje. loftadora al caldón. IV. Ỽ al caldón. ¡Suscríbete! Bueno, empezó a atardecer en San Miguel del Monte Volvemos a casa Nos quedó por conocer el Museo Municipal de Guardia de Monte Y la casa de Juan Manuel de Rosas Pero no está abierto por temas de pandemia No está abierto al público Así que volveremos en otro video Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado Nos pueden dejar un comentario No olviden suscribirse y compartir nuestros videos Nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!